Un proyecto acústico muy copado en el cual hacemos música de la década del 50 y anterior también, en realidad de primera mitad del siglo, swing, folk, bolero, calypso, de todo un poco, de temas propios y covers. Eso es la family, y es una family también un poco, es un poco una family. El espíritu tiene que ver con el uke, que es con esa guitarrita chiquitita que te llevas a todos lados para cantar, y con la playa, con la buena vibra que tiene el instrumento, aunque lo usamos también como un medio para, digamos, no es el ukelele y la obsesión. Todos tocamos otros instrumentos también, o sea que es el espíritu sobre todo, aunque hay muchos ukes y siempre va a haber uno o dos ukes en cada canción, la idea es que sea el medio para conectar la música. La banda se llama Vecina, arrancó ya hace cuatro años, empezó siendo un dúo y después fue tomando diferentes formas, hoy por hoy nos presentamos en el Conex con una banda más grande, ya con piano, con contrabajo, con un montón de coros de amigos coristas. Hacemos más que nada canciones propias y es un dúo vocal, está fuertemente trabajado sobre las voces, las dos tenemos el mismo protagonismo, no hay una cantante y un coro, sino más bien trabajo a dos voces, y mucha composición con maderas chiquitas, con ukelele, con jarana, cuatro venezolano y además vamos sumando otros instrumentos que agrandan un poco, que son el acordeón y la guitarra, pero más que nada es un trabajo como muy minimalista. Muy acústico y muy pequeño que se fue agrandando según las necesidades a veces de cada canción o de cada fecha. Nosotras hace ya tres años, un año después de haber comenzado con el proyecto, comenzamos a salir a la vereda a tocar, a una vereda en colegiales, cada dos domingos, a hacer nuestra música, a abrirla al que quiera acercarse y compartirla. Y en eso nos damos cuenta que la respuesta del público es buena porque cada vez se acerca más gente y la música gusta y se armó un hábito, un lindo hábito dominguero.